Existe un camino circular Ahí voy, ahí vas, busco alcanzar tu mano Maíz Sus pasitos se me vienen, se me van Sopla un sonda por mi espalda y ya sos vos Abril En la esquina de la soledad canta un verso y ya cambió de rol Qué dilema la conjugación si fui o soy yo Puedo acariciar la nuca del después También girar en seco y verlo venir a mí En su red fractal se divulga el ayer La única salida es con el corazón Ayer Ayer La canción Ayer He Ahí ¡Gracias!